... Hace muchos años, cuando la ciudad donde sucedió esto, aún era la única que había en los grandes bosques, y el tambor recorrió las calles gritando, empezamos una nueva vida, nos vamos a otro país. En aquella ciudad, la catedral estaba en el centro, y a su alrededor se extendía la plaza del mercado. En torno a la plaza del mercado se aliñaban los palacios de los ricos, que eran de piedra, y tenían puertas de hierro. Detrás de los palacios de los ricos se alzaban las casas de los campesinos, en el de madera. Detrás de las casas de los campesinos se aliñaban las cabañas de los pobres, que eran de pájaro, y rodeándolo todo, habían construido una sólida muralla para gloria de Dios, y para protección contra los enemigos. Los campos se extendían en círculos alrededor de la muralla. En la ciudad habitaban gentes que poseían campos de buena tierra negra. Los campos de los otros no eran más que arena y guijarros. Había quienes hubiesen sido felices sólo con tener un pedazo de pan que llevase a la boca todos los días, y había quienes dormían en lechos de plata y no por ello eran felices, ya que el emperador dormía en un lecho de oro. Pero sobre la catedral, las casas, la muralla y los campos, el cielo era un enorme techo común y hacía de todos ellos una familia. Trabajaban y rezaban, durante el día se alegraban de ver el sol, por las noches de contemplar las estrellas. Unos tenían sus sueños, otros en miedo a perder su dinero, y al final todos yacían enterrados bajo la misma tierra. Más después, esos sueños sabían ellos que empezara otra vida, mucho más larga, y ya no había entonces diferencias entre los que venían de los palacios de piedra y los que venían de las cabañas de paja. Por eso, su mayor virtud era la paciencia y su peor pecado, la envidia. Si se le preguntaba a la más pobre entre los pobres si estaba conforme con el orden del mundo, contestaba. Es como es. Debe ser así. Sin embargo, llegó el día en que un jodonado volvió de calle en calle, tocaba el tambor y gritaba, ¡Empezamos una nueva vida! ¡Nos vamos a otro país! Era muy de mañana, mucho antes de que el sol asomara sobre los bosques. Entonces, se reunieron los ciudadanos y celebraron un consejo. Dijeron, siempre ha sido así. Pobres y ricos, alrededor de todos una sólida muralla. Y sobre nuestras cabezas, el cielo y Dios. Nadie puede cambiarlo. Quienquiera que siempre el desorden en nuestra ciudad debe ser encarcelado. Y decidieron meter al tambor entre rejas a pan y agua. Pero por más que los guardias volvieron por todas las calles y por todas las cabañas, no pudieron dar con él. Todos habían oído su voz. Muchos lo habían visto. Pero nadie acercaba a recordar su rostro. Incluso, había quienes aseguraban. No tenía rostro. Al anochecer, los guardias se encontraron a un viejo con un tambor junto a la muralla de la ciudad. No soy yo, dijo el viejo. Yo no quiero cambiar de país. Pero los guardias no le hicieron el menor caso y lo metieron en la prisión, aun cuando no había sido la voz de un viejo la que había despertado a los habitantes de la ciudad. A la mañana siguiente, las fiendes oyeron de nuevo el tambor en las calles. Los que miraron por las ventanas pudieron ver al viejo. A su lado iba el carcelero. Tocaban el tambor y gritaban, ¡Empechamos una nueva vida! ¡Nos vamos a otro país! Pero tampoco era la voz del día anterior. El consejo de la ciudad quiso encerrar al viejo y al carcelero. Seis soldados con yermos y lanzas hacían guardia ante la prisión y no dejaban entrar ni salir a nadie. Pero el otro día fueron ocho a recorrer las calles y a tocar el tambor y en el miedo de los ricos y en los sueños de los pobres se abrió paso aquel grito, ¡Empezamos una nueva vida! ¡Nos vamos a otro país! El consejo acordó encadenar a los ocho hombres y sepultarlos en una profunda mazmorra junto a la muralla de la ciudad. Cuarenta caballeros armados con sables vigilaban el calabozo y el pregonero tuvo que ir de paz a en casa tocando su campanita y anunciando que se cortará la cabeza a todo aquel que se aproxime a cien pasos de los prisioneros. Así pues, las gentes pensaron una vez más que todo había concluido. Se encasquetaron sus forros de dormir y se fueron a la cama. ¡Oh! ¡Tan contentos! Pero al otro día, se volvió a oír el tambor. Eran el viejo, el carcelero, los seis soldados, los cuarenta caballeros. Y esta vez también iba con ellos ¡Uno de los miembros del consejo! Las gentes formaban corrillos en los portales y cuchichaban entre sí. ¡Empieza una nueva edad! Murmuraban algunos cautelosamente. ¡Vosotros decían que es la peste, que Dios se apriara de nosotros! Y la mayoría afirmaba ¡La ciudad está hechizada! ¡Aaah! Un quedaban quienes aconsejaban calma, reflexión. Prendieron a los tambores, les ataron las manos y los llevaron delante de la cajeral para que el obispo les rociera con agua bendita. Luego, rezaron una misa, rogaron a Dios proteger a la ciudad de las circunstancias y de la locura y echaron dinero en los cepillos de la santa infancia. ¡Pliiii! ¡Pero ya era demasiado tarde! Cuando salieron de la carcetal, vieron que nuevos tambores recorrían las calles. ¡Lo sabía por doquier! Tocaban el tambor en los campos, sobre los tejados, en la muralla de la ciudad, salían de los palacios de piedra, de las cabañas de paja. En todas las casas resonaba su grito ¡Empezamos una nueva vida! ¡Nos pasamos a otro país! ¡Empezamos una nueva vida! ¡No, hermano, no vamos! ¡A otro país! ¡No! Un hombre se golpeó la cabeza contra la muralla y gritó ¡No, no quiero, no quiero! ¡Yo me quedaré aquí! ¡Aaah! ¡Deja de tocarte el tambor! Y las gentes vieron como cruzaba corriendo la gran puerta de la muralla y desaparecían los bosques y nunca regresó la mujer del comerciante mágico de la ciudad, que cada día se hacía bañar y acicarar por doce doncellas, ordenó a los criados que cerrasen y trancasen bien las puertas y las ventanas cuando los tambores cruzaran delante de su palacio. ¡Ay! ¡Mandaría a su hermano que el que se entreva a tocar el tambor en mi casa! ¡Gripó! ¡Aaah! Pero de súbito se cubrió el rostro con las manos y los hirvientes vieron que los brazos de su señora empezaban a tocar el tambor, alojó todas sus joyas a la calle, dejó el palacio y se unió a los tambores y un pobre que nunca había poseído otra cosa que el gerrón de paja sobre el que dormía por las noches sentió fuego a la paja y echó a correr por los campos tocando el tambor y gritando ¡Todo es nuestro! ¡Todo es mío! ¡Finalmente la ciudad entera tocó el tambor! ¡Todo es mío! ¡Finalmente la ciudad es Could ¡Grad! ¡Adiós! Gracias.